¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad? ¿Qué es lo que hace un hombre de ciudad?